Maucho, yo te voy a contar respeto a Sara, unos besos te daba de gaucho. Sí, te quiero decir. Guau, pero mostrame la foto para ver qué tal te agradece. Me pasaron cosas con voz de gaucho. Pero es que yo solamente uso el poncho doble, así que ahí. No, no, no me agarra, no me agarra. No, pero me gustó mucho la borna. La borna me parezca de gaucho, porque no respondo de mí. Me gustó, bueno, un día voy a aparecer. Mau llega mañana vestido de gaucho. No, no, no. Coño, Lali. Tenías algo ahí misterioso. Sí, pero mándame la fotito para creérmelo. El gauchito Mau, el gauchito.